Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El pie plano, que también es conocido como arco caído, es una condición bastante común durante la infancia, aunque puede mejorar si se trata a tiempo, muchos no atienden este problema y con el paso de los años comienzan a presentar molestias y también algún tipo de dolor. ¿Cuáles son algunas de las complicaciones asociadas al pie plano? Y si no se corrigen en edades tempranas, ¿qué impacto tiene en la vida adulta? El médico oficiante Randall Zárate está con nosotros para ampliarnos el tema. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Omar. Saludos, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Recuerden que pueden hacerle la consulta al doctor al Facebook de Buendía y también a través de un video corto 6087777. ¿Cómo definimos pie plano, doctor? Bueno, es un término muy interesante, Omar, porque es como muy conocido, ¿verdad? Como que todo el mundo habla de pie plano y todo, pero es la caída del arco plantar. Es decir, no tenemos esa curvita en la parte media, en la parte interna del pie, y eso es el famoso pie plano, ¿verdad? Entonces, hay diferentes, ahora lo vamos a ver, diferentes tipos, variedades, grados que afectan a la infancia, en la adolescencia, en los adultos, pero en sí el pie plano es la caída del arco plantar. ¿Siempre va a haber ausencia del arco plantar, doctor? ¿O puede formarse un poco y es pie plano aún así? Correcto, correcto. Como hay varios tipos, digamos, el arco plantar bien formado tiene una morfología, tiene una forma de verlo, pero tenemos cuatro tipos de pie plano, ¿verdad? Vean la imagen que interesante ahí, ¿verdad? El pie siempre debe valorarse con apoyo, eso es importantísimo, porque hay gente que dice, levanta la pierna y se ve y dice, ah, sí, lo tengo plano. No, no, siempre tiene que ser con apoyo, ya sea en el piso, en un podoscopio, que ahora lo vamos a ver, o caminando, entonces es una forma. Entonces, vean cómo, viendo nosotros eso, la imagen de la izquierda es el arco normal. Vean que se ve solamente como una franja. Vean algo importante, se ven todas las huellitas de los dedos también, ¿verdad? Vean que se ven los cinco dedillos ahí, las huellillas de los dedos. Ahí vamos avanzando, el grado uno, donde se apenita, se ve el arquito, el grado dos, donde prácticamente no se ve el arco, y el grado tres, ahí hay una gran diferencia. Vean que ya más bien se ve como ancho, se ve como que se desbordó, llamémoslo así, en la parte interna del pie, ¿verdad? Y podemos hablar de un grado cuatro incluso, donde ya es el pie completamente tirado hacia adentro, donde ya la parte del tobillo se afecta y todo lo demás. Entonces, conforme aumente el grado del pie plano, doctor, ¿aumentarán los problemas que ahorita usted me va a explicar? Sí, claro, 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 es muchísimo más sintomático un pie plano grado tres, grado cuatro, ¿verdad? Que un grado dos o un grado uno, que todavía se puede manejar, que son más fáciles de corregir, que son más fáciles de poderlo realizar. Usted nos trajo una invitada bien especial hoy, doctor. Hoy tenemos una modelo, hombre. A ver, pues. Hoy tenemos una modelo, este, venga, ¿no? Quiero que, vean, lo vamos a hacer, Omar, para explicar bien. Ella es la hija del doctor. Esta es mi hija, Luciana, es la modelo que trajimos el día de hoy. Ok, ¿y qué pasa con Luciana? Esto es un podoscopio, esto es importante. Yo creo que todos tenemos esta imagen o recuerdos de cuando en la infancia nos llevaban, ¿verdad? Y nos ponían los piecillos, ¿verdad? Esto es un podoscopio. Entonces, ¿en qué consiste esto? Esto lo que hacemos nosotros es para subir al paciente, pueden ser niños, pueden ser adolescentes, incluso adultos, y lo que vamos a ver es la formación, si se ve o no, el arco plantar. Ahora, entonces, vean qué bonito, porque es un sistema con un espejito en la parte baja, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a ver es cómo se ve, igual que la imagen que veíamos antes, vean qué claro se ve. La imagen que se veía antes, ella tiene un piecito plano, un pie plano, un grado 2, donde apenita se ve el arco plantar en ambos lados, ¿verdad? O sea, vean cómo tenemos que también ver que todas las huellitas de los dedos se pinten, ¿verdad? Se pinten en la imagen del vidrio, pero lo que nos interesa mucho es ver eso. Y otra cosa que también vemos es, siempre hacemos esto, subimos el ruedito y vemos cómo la parte posterior, la parte del tobillito, en esto aquí que estamos señalando, también tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque a la hora de prescribir una plantilla, que es el tratamiento de elección, tenemos que trabajar también en esta parte. Entonces, vean cómo se ve, ¿verdad? Vean que la imagen que vimos antes la podemos ver aquí claramente. En este caso, el pie izquierdo, ¿verdad?, de Luciana, es el que está más plano, doctor. En este caso es el más plano, correcto. Es el más plano. ¿Tiene algún grado de...? Sí, claro, el derecho tiene. Lo que pasa es que tiene un poquito más de arco formado, ¿verdad? Tiene un poquito más de arco. Ya estamos trabajando en ella todo el tratamiento y los ejercicios, que ahora más tarde lo vamos a ver. Pero así es como se debe valorar un pie plano. ¿A qué edad se forma este arco? Este arco se empieza a formar, Omar, a partir de los tres años. Antes de ese tiempo no es tan valorable porque tenemos que los chicos recién nacidos, los bebés recién nacidos, del recién nacido hasta los tres años todavía tienen pie plano. Y es normal y esperable. ¿Ok? Yo creo que estamos, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, mi amor. Luciana. Esto se llama podoscopio. Podoscopio, correcto. Es un podoscopio. Ok. Entonces, antes... Le iba a preguntar, perdone, doctor. ¿En Luciana todavía hay tiempo que se forme el arco? Sí, de hecho estamos... ¿Qué edad tiene ella? Ocho años. Ok. Sí, se empezó con el tratamiento de las plantillas y los ejercicios y todo eso, ¿verdad? Lo que te decía, Omar, es antes de los tres años uno no puede decir un pie plano franco, ¿verdad? Chiquillos de dos años, dos años y medio, que es una pregunta muy frecuente, me dicen las mamás, es que no se le ve yo. Normal y esperable, no pasa nada. O sea, no hay que preocuparse. Entonces, a partir de los tres años ya es donde empezamos a intervenir. ¿Puede ser hereditario, doctor? Verás que no. Generalmente el pie plano es una condición de desarrollo de la parte muscular y de la parte ósea de la planta del pie y de la parte posterior, de la parte del tobillo, donde empieza a producir esta deformidad. Entonces, un componente hereditario no. Generalmente van a decir, ah, si es que mis abuelitos, mis papás y nosotros tenemos, entonces mis hijos tienen. Ajá. Es una cuestión de desarrollo, pero no de condición hereditaria. Ahora decía usted que generalmente la gente hace una observación y dice, yo, mira, lo tengo plano o no lo tengo. Ajá. O de repente inadvierte que tiene en el pie plano, doctor. Pero, ¿a qué debemos prestarle atención los padres como primeros síntomas? Esa es importantísima, Omar. Generalmente lo que nos dicen los papás son, tiene caídas frecuentes, es decir, el niño o la niña van caminando y sufren un tropiezo, una caída, ¿verdad? Frecuente. Se quejan mucho dolor de pies, sobre todo cuando han hecho algún tipo de actividad, ¿verdad? Por ejemplo, si en la escuela o en el kinder tuvieron una actividad mayor de física, en fin, todo eso me va a generar más dolor. Me empiezan a gastar los zapatos en la parte interna. Entonces dicen, mira, estos zapatos tienen tres meses y ya están todos gastados en la parte de adentro. Empiezan a generar, generalmente empiezan a, o lo notan a la hora de caminar. A veces me dicen, es que dieras que andábamos en la playa y cuando caminó en la arena no tenía huella. Y es una muy buena observación, ¿verdad? Entonces, todo este conjunto de cosas son las que nos permiten llegar a eso para poder sospechar el pie plano. En el caso de los adultos, ¿tienen pie plano porque lo desarrollaron en la vida adulta o siempre es porque lo traían desde la infancia? Esa es muy buena, Omar. Podemos tener las dos condiciones. Podemos tener un pie plano desde la infancia que nunca se trató. Luego llegan a adultos, adultos jóvenes, incluso adultos mayores y empiezan a producir síntomas. Entonces ya empiezan, ya aquí no solamente es que se ve el pie plano, sino que tienen deformidad, dolores a nivel de tobillos, rodillas, caderas, incluso columna. Tengo mucho paciente que llega y se queja dolor de rodillas y le hacemos una valoración y vemos un pie plano. Y el paciente no sabía, o sea, no sabía que se le podía achacar a eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con las rodillas? Porque se empiezan a pegar, son lo que llama la gente rodillas enamoradas, que empiezan, en vez de tener, de que estén paralelas, empiezan a pegarse en la parte interna. ¿Por qué? Porque tenemos una base, unos cimientos, llamémosle así, donde no están firmes, sino que están débiles, los tobillos se meten, meten las rodillas y afectan toda esa parte. Entonces también me va a producir una alteración en el patrón de marcha. Entonces, no es que caminen diferente, porque digamos, a simple vista, una persona con zapatos es muy difícil ver si tiene otro pie plano. Pero sí empiezan a modificar la forma de caminar, zapatos hacia adentro. Y la otra es, hay condiciones, por ejemplo, cuando son adultos, que me pueden generar un pie plano súbito. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama una artropatía de Charcot, que eso me puede deformar el pie de una forma ya adulta, cuando sin ningún antecedente haberlo tenido, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente es que el paciente no relacione, doctor, el dolor o el problema en otras partes del cuerpo a su pie plano? Mucho. Es súper frecuente. De hecho, como te decía, ahora, llegan consultando por dolor de rodillas, dolor de caderas, dolor de espalda. Incluso, cuando nosotros hacemos esta valoración, también vemos que haya una adecuada simetría de miembros. Es decir, que las dos piernas tengan la misma longitud. Y vieras cómo vemos también pacientes con una pierna un poquito más corta que la otra y le agregamos pie plano. Entonces, uno empieza a explicarles eso y decir, ay, pero no me he dado cuenta de eso. Y entonces, la corrección empieza desde abajo. Y eso es importantísimo, porque uno le dice, ¿y qué me van a hacer para la cadera o para la columna? No, es que la corrección empieza desde abajo. Empezamos a corregir, corregimos rodillas, caderas, y hay una franca mejoría hasta en tema de la columna. ¿Qué hay de cierto, doctor, que tienden a doblar el pie más seguido? Sí, esa es muy importante. Porque resulta que hay una debilidad de los músculos de la parte posterior de la pantorrilla que pasan por la parte del pie, por la parte interna, y son los que le dan soporte. Entonces, hay debilidad muscular. Entonces, hay gente que tiende a una gradita, un desnivel, cualquier cosita, se les doble el pie. Entonces, es muchísimo más frecuente en este tipo de personas. Mauren Rivas dice, a mi hija le enviaron zapatos ortopédicos por el pie plano, pero los precios no son accesibles para nosotros. ¿Qué puede hacer uno como padre para ayudarle y mejorar? Ya que el zapato y la plantilla aún no son opción para nosotros. Ella nunca se ha quejado por dolor. Pero, ¿qué recomendación puede hacer usted a esta mamá? Bueno, ahí es, hay algo importante mencionarlo y gracias a la pregunta. El zapato ortopédico es una buena opción para el tratamiento del pie plano, pero generalmente en los pies planos severos. Cuando necesitamos que el zapato tenga algún soporte o algún apoyo para mejorar la postura del piecito. Entonces, se le hacen modificaciones al zapato para tratar de enderezar, pongámoslo así, de enderezar la parte de eso y que nos ayude al arco. Cuando no se tiene esta opción, los ejercicios, que ahora más adelante los vamos a ver, eso es fundamental. Podemos mencionarlos, Omar, de una vez, yo siempre les digo, si son niños pequeños, caminar de puntillas, pero a manera de juego, de diversión, no solamente así como, bueno, le pongo un cronómetro y camine cinco minutos, no, hacerlo, ojalá en sacate, en una superficie suave, caminar de puntillas. Eso nos va a ayudar a fortalecer los musculitos que están en la planta del pie y eso nos va a ayudar a la formación del arco plantar. Esa es una. La otra, ejercicios, por ejemplo, de, yo siempre les digo, se sientan, ponen un trapito, pies descalzos, y con los dedillos del pie, recogen el trapito, levantan y sueltan, o con unas bolinchas. O sea, todo esto se puede hacer a manera de juego, ¿verdad? Y si se hace todos los días, paso a paso, vamos a ir viendo con el tiempo la evolución y una mejoría en el arco plantar. Bueno, atención, doña Mauren, que nos estaba hablando de esto, en vista de que todavía no se pueden los zapatos y no se pueden las plantillas hacer este tipo de ejercicios. Sí, eso le va a ayudar muchísimo. ¿Cuántas, por cuánto rato al día? Verás que yo le digo, entre más veces mejor. Esa es la receta, ¿verdad? Ejemplo, por lo menos unos 10 minutitos de caminar de puntillas y unos 10 minutos de hacer ejercicios al día, eso es un muy buen ejercicio todos los días. Aparte de que ya uno les empieza a recomendar, bueno, por ejemplo, chicos que puedan salir a caminar, a jugar, a jugar y a correr, porque todo eso es fortalecimiento de los músculos, entonces nos ayuda todo eso a la formación. Otra televidente nos envía una foto, doctor, vamos a colocarla en pantalla, se llama Nati y dice, mi hijo tiene el pie extremadamente plano. Claro. Desde muy chiquitito lo llevó, dice ella, pero ya tiene 5 años y no le dicen ni le hacen nada, solo plantillas y zapatos ortopédicos, pero a la fecha no hay ningún cambio. ¿Qué es lo recomendable? Gracias Nati por enviarnos la fotografía. Sí, es una fotografía muy representativa, Omar. Ahí puedo decirles que es un pie plano grado 4, ¿verdad? Donde vemos como la parte interna del pie ya hace una deformidad, ya hace un abultamiento, ¿verdad? Vean como la parte del tobillito también se nos tira hacia adentro. Con 5 años todavía tenemos tiempo, hay que decirle que tengamos un poco de paciencia, generalmente damos hasta los 10, 11, 12 años para que haya una adecuada corrección. En el caso de él, si necesita, ahí es una indicación para zapato ortopédico, ¿verdad? Para plantilla, zapato ortopédico, los ejercicios son fundamentales y darle tiempo más o menos hasta como los 12 años de edad. Esto va a ser un tema de años, esta corrección, doctor. Esto es importante. No vamos a ver cambios súbitos. Es muy difícil. Yo siempre les digo, incluso, veámonos en la consulta cada 8 años, cada 8 meses, un año, no pasa nada. Porque yo en 3 meses no voy a ver un cambio. En 3 meses es muy difícil o en 6. Esto es muy lento, es progresivo, pero si hay buena, esto es importante, si hay buena evolución cuando se hace todo al pie de la letra. ¿A qué me refiero? Si usted manda zapatos y plantillas, úselos todo el día. Tiene que usarlos por lo menos unas 8 o 10 horas, ¿verdad? Si usted le pone las plantillas, los zapatos dos veces a la semana, nunca vamos a ver ningún resultado. Pero si usted lo usa todos los días, de domingo a domingo, yo siempre les digo, los otros zapatitos muy lindos, pero vamos a dejarlos de lado y vamos a centrarnos en el uso del zapato ortopédico y la plantilla. Pero que haya constancia. Y si a eso le agregamos actividad física, muchísimo mejor. Le pregunta Lorena Mora, ¿para un adulto cuál es la solución? Bueno, muy buena. Vieras que trabajamos de una manera muy similar. Podemos utilizar solamente plantillas. Eso sí, en el adulto, y aquí hago un subrayado y negrita. En el adulto es muy difícil ver una corrección del arco plantar. O sea, yo no puedo esperar de aquí a dos años que el arco se forme. Porque ya son estructuras de los huesos y de los ligamentos y todo del arco del pie que ya está formado. Ya no hay manera de formarlo. Pero ¿qué nos va a ayudar? En la biomecánica, la marcha. Es decir, en la forma en cómo camina. Entonces, va a tener una mejor forma de caminar, va a gastar menos los zapatos, va a mejorar el dolor. Todo eso es lo que podemos ver en un paciente adulto. ¿Qué características debe tener la plantilla, doctor? ¿Usted la trajo para que nos explique? Vean que, ok, esta es una plantilla, ¿verdad? Nosotros con esto podemos jugar y hacer un montón de cosas. Porque le ponemos las correcciones que veamos en la valoración de un paciente. Entonces, por ejemplo, esta es la de mi hija. Vea que tiene un arco levantado en esta parte, ¿verdad? Ah, bueno, ahí se ve perfecto. Tenemos un arco aquí levantado en esta zona, que esto es lo que me va a ayudar a la formación del arco plantar. Ahora, tengo también esta parte que está un poquito más elevada en la parte posterior, aquí. Aquí lo vemos porque esto me va a ayudar a mejorar la alineación de la parte posterior del tobillo, pongámoslo así. En esta parte, si vemos aquí como un levantamiento en esta zona, todo esto es para ayudarnos a la formación de los arcos. Entonces, estos son plantillas prescritas. Esto es importante. No son de las que vamos y compramos un súper porque son muy bonitas y muy suavecitas. No, tienen que ser plantillas adecuadas y prescritas para cada uno de los pacientes. Todos somos diferentes y cada plantilla requiere lo mismo. Me ha pasado. Es que hasta a mi sobrino le usaban plantillas, ya no le queda y se las estoy usando a mi hijo. Y puede ser que sea contrario a lo que él ocupaba. ¿Alguna última recomendación, doctor? Bueno, en esto, Omar, fundamental es la constancia en el tratamiento. Tanto de la parte, llámese plantilla y zapato ortopédico, pero sobre todo en la actividad física. El ejercicio de estiramiento es fundamental y de fortalecimiento. Algunos ejercicios que nos ayudan, por ejemplo, en el caso de las niñas, la gimnasia, la danza, la natación les ayuda mucho porque es una postura del pie siempre recta, forzándolo, entonces nos ayuda el fútbol, el baloncesto, todo eso ayuda al fortalecimiento. Y si lo empezamos desde tempranas edades, nos va a funcionar mucho mejor. Vean aquí, estos son ejercicios, ojalá el televidente pueda tomarle una foto ahí o descargarla después, la podemos poner. Y la vamos a poner en Facebook. Esto nos ayuda muchísimo a poder hacer ejercicios que no son solamente para pie plano, sino para fortalecer toda la parte de la musculatura de los deditos, de la planta, del pie, del tobillo, todo esto nos va a ayudar. Ahí dicen estar realizando el pie hacia arriba, hacia abajo, caminar de puntillas, de talones, hacer movimientos circulares. Vean la imagen que está como apoyada en una mesa. Nos está poniendo puntillas. Esa es otra forma, ¿verdad? Esa es otra forma de poderlo hacer. Vean esta, la que les decía. Ahí está recogiendo ahí con los dedillos, sube y suelta, ¿verdad? Repeticiones de ese tipo, ¿verdad? Todo eso es lo que nos va a ayudar a la formación. Doctor, muchísimas gracias. Con todo gusto a la orden. El doctor Randall Zárate es médico oficiatra. Ya saben que estos ejercicios que ustedes están viendo los van a encontrar dentro de un ratito también en el Facebook de Buen Día y ojalá puedan implementarlos también en casa. Al doctor lo encuentran en este número que les voy a dar, 4010-1045, ¿verdad? Sí, ahí aparecen dos. Está bien, nada más que el 4010 es el que está más activo y que el otro estamos de vacaciones. Ok, ok. Pues provecho de esta semana, doctor. Muchas gracias. A usted y su familia que nos acompañan hoy también. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.